Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vidi y el día de hoy estamos aquí en Dark Sider Vamos a continuar con nuestra historia después de haber rescatado el guatelete ese infinito que nos dieron por ahí A ver cómo nos va y... Déjenme lo dieron un pequeño click aquí porque estoy trabajando igual con los vídeos Y además por felicitar a todos los que están conmigo, gracias a todos los que se han suscrito Por ahí tenemos un pequeño... Traba, no hemos pasado de los 400 de sesiones de suscriptores y a veces me deprimo un poco Es justamente por eso porque ya nos va 10 semanas y no avanzamos Pero no pasa nada, todo tranquilo Tengo que echarle más ganas, igual me hace falta a mí un poco más de esfuerzo Pero nada que no puedan ustedes, no podamos lograr, ¿vale? Vamos a ver, debajo del mar, la vida debajo del mar Vamos a ver, debajo del mar Ok, ¿cuál era el chiste de la piedra? Carajo, me caigo Ah, bueno, es para regresar, supongo Ya, ya, ya entendí No, ay, Dios De veras que me trollea la piedra Tu piedras piedras, no me trollees Vámonos para acá Que nos falta esta parte del mapa Por explorar Vale, ese que ya no había Así que hay que encontrar donde está la bomba Un coche de vida Ese cofre está escondido ¿Qué haces ahí, amiguito? Vale, no hay bombitas, así que aquí para atrás Ah, tienes que volar Arco a la mitad No, no hay bombas 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 Interesante. Hasta acá está toda la pelotita. Qué horrible. Vale. Ya casi nos acercamos al jefe final. A ver cómo nos va. Vale. Aquí parece que hay fruta hacia abajo. Qué maldita en Dios. Vente para acá. ¿Cuál es la idea de...? Para mí que se debe poder bajar. Ah, ya, ya. Ya no es tanto el... Aquí debe haber algo. Algo que no estoy viendo y no me están dejando. Porque, o sea, yo no pondría... Yo no pondría un... Una caída o una subida si no hubiera algo. Hay que usar. Vamos a ver. Un cofre de vida. Interesante debe haber aquí un jefe o algo. No veo que haya subido, así que lo más normal es que jamás. Aunque no me gusta, la zona es demasiado amplia. Me huele a peligro. Le he chingón que me pusieran unos FPS. Estoy casi seguro que lo van a hacer. Esto huele a peligro. Aquí huele a peligro. Aunque huele así, yo no sé. Sin confiar en ti. ¿Qué? Hay algo. Good wel. Eh, siguen siendo altos, por el lado Demasiados bichos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mira! ¡Ah! 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 ¡Sí! En serio, va el chingu y gusano! Los globos. que vengan, no tengo miedo que no seamos gente, necesitaron mi transformación que no seamos gente, necesitan que no seamos gente, necesitan que no seamos gente, no voy a romper la cabecita que no seamos gente, necesitan un gran avión que seamos gente, necesitan un gran avión que seamos gente, necesitan una avión ¿Qué es eso? Uy, me quedó uno allá Bueno, luego lo vamos a buscar Arriba no me quedó Todo lo limpiamos Acá tampoco quedó, nada más uno me quedó No pasa nada Desde el F1 no pasa nada, lo recupero Después, fuera de todo A ver chicos, vámonos hacia el jefe Porque yo quiero brindarlo Y romperle todo el jefe Ven acá, conchuga Uy, cabrón ¿Vas a venir? Porra, venga ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tenido de delivio! Me aviento la llave, pero no le voy a hacer lo mismo, cabrón. Me respetas. bueno, para eso era nada más para abrir la puerta ahí si aquí era otra cosa vámonos por acá abajo llamas ya casi estamos en la habitación de jefe vale uy carajo no puedo sobrar aquí no hay aquí tampoco ay cabrón me asistó ay que pronto me pasaba algo ya a ver por donde subo supongo que por aquí no se puede ir hay alguna subida no estamos viendo aquí aquí ah carajo caí chicos no hay caí primero el cojo, primero, y ahí el agua tu, 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 tu uy cabrón ahora vamos a la hora de alate con granilla, su poder este tipo aumenta vámonos por aquí debe estar el jefe aquí arriba vale creo que nos da un poquito de tiempo, yo me despedí pero creo que si nos da un poquito de tiempo a ver si no podía pegarle, ya entiendo aquí ya tiene un bloque de hielo cubriendo la más interesante ahí hay no 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 ¡Ay Dios santo! ¡Májate! ¡Májate! ¡Ay eso! ¡Májate! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Llama! ¡Que cochinada! ¡Májate! ¡Májate! ¡Mabrona! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no me jodas. Buen ataque. Uy, ya rompo la pata. Uy, se cayó. Uy, eso va a doler. Toma, come. Cójame un poco de tren, cabrón. Uy, eso va a doler. Ah, bien muerta. Y lo voy a atacar con la pata. Ok. Adiós. Amiguita. Y ahora de vida es. Vale, bien. Corazón de los hijos amélicos. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ponerle una grabación. Y ahora de vida es. Corazón de los hijos amélicos. No, 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 no. Voy a ponerle una grabación. Está la verdadera diversión. Ahora vamos a llevarle esto a Samael. Vale. Bueno, chicos. Aquí ahora sí me despido. Yo me despidí hace rato. Pero ahora sí me despido. Después de haber enfrentado al jefe. La verdad es que me dio un poquito de problema. Estaba fácil. Estaba fácil. No estaba complicado. Pero igual nos dio algunas problemitas. Espero les haya gustado el capítulo. Yo soy Bill. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Ahora sí. Chao. Cuídense. Estudien mucho. Saludos a su princesa. Y adiós. Adiós. Yo soy el pájaro negro. Suscríbete, comenta, comparte y junto con guerra. Vamos a salvar este juego.